¡Ay, los pantalones! ¡Yo conozco camarales! ¡Que se las las mellas! ¡Ay, cuando el canto logramos! ¡El canto de los pantalones! ¡Que conozco camarales! ¡Que se las las mellas! ¡Para estar a la garganta! ¡Para el zapato! ¡Para la juana! ¡Para el fuego! ¡Niguita! ¡Lombado de esta suela! ¡Lombado de esta suela! ¡Lombado de esta suela! ¡Que se las las mellas! ¡Que se las mellas! ¡Que se las mellas! ¡Que se las mellas! ¡Que se las mellas! ¡Eso, janeo! ¡Eso, janeo! ¡Lombado de esta suela! ¡Lombado de esta suela! ¡Vamos a enseñar el sonido a los janeiros allá! ¡Que se las mellas! ¡Vamos a enseñar el sonido a los janeiros allá! ¡Sí, janeo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!